respondidos por los mismos. Vamos a contarles una serie de últimas horas y después pasamos a analizar todos estos asuntos con los mejores expertos. Y vamos a empezar precisamente hablando de esos aranceles que Donald Trump está preparando sobre México, Canadá, China y Europa. Porque han vuelto a tener respuesta por parte de la presidenta de México, sigue dando detalles acerca de su plan para enfrentar los aranceles que Donald Trump quieren imponer a través de una carta y en una conversación telefónica que se produjo durante el día de ayer. Sheinbaum reivindica la política mexicana sobre migración, resalta que respeta los derechos humanos y también habla de la crisis del fentanilo. Recuerda que México se ha ofrecido a colaborar para acabar con el tráfico de esta droga que provoca graves problemas de salud pública en Estados Unidos. Sin embargo, Sheinbaum recuerda que los mexicanos también se ven afectados por el contrabando que les llega desde su frontera norte a través del contrabando de armas. En la mañanera de hoy ha dicho Claudia Sheinbaum que México está responsabilizándose y atendiendo al tráfico migratorio y que se ha llegado a un acuerdo de cooperación y migración de tráfico de fentanilo con Estados Unidos. Dice Claudia Sheinbaum que México colabora pero que nunca se subordina. Si cooperamos, dice, no vamos a tener aranceles, vamos a alcanzar acuerdos. La carta y sostenemos lo que dice la carta y además hablamos con el presidente Trump. Si se fijan en la carta, lo primero que planteo es lo que México ha estado haciendo en materia de atender el fenómeno migratorio, que fue lo mismo que hablé por teléfono con el presidente Trump. En la carta también planteo lo que hemos estado haciendo, por si él no lo conocía, en materia de el combate al narcotráfico y particularmente al fentanilo, que fue parte de la conversación. Incluso hablamos de la campaña que se hizo en México, que le interesó mucho. Y si se fijan en su primera publicación, él pone eso como el tema y que por eso pondría aranceles. Entonces, nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no. Y 48 horas después de alcanzarse un alto el fuego entre Líbano y Hezbollah, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, al menos cuatro tanques del ejército.